La canción ya está grabada, pero vamos a tocar, bueno, mejor dicho, a cantar un pedacito gracias al ingeniero, a Víctor González, que nos da la oportunidad. Amigo. Este, rebeldeando por primera vez, después de ocho años que me invitó Reinaldo, este, vamos a ver qué tal sale esto. Ya está grabado, pero vamos a, bueno, mejor dicho, voy a cantar un pedacito. Fierro, punto. Ahí me ayudas, ingeniero, por favor, en todo el pubes. Yo miro dar mis mejores anhelos, y a mis ilusiones ya no las concibo. No sé qué me diste a beber en mi copa, para retenerme ligado contigo. Porque si borracho yo vengo a buscarte, si estoy buen y sano, no soy ni tu amigo. Salud. Todavía recuerdo las noches aquellas, cuando ni siquiera en tu nombre pensaba, ahora me la paso vaciando botellas. Tu amor y tus besos nacieron de nada, porque si me salgo y brindando cuellas, ahora me la paso en la pura parranda. Cuando estoy borracho, no sé qué me pasa, tan parece que traigo el diablo me tiro, porque aunque me quiera largar y para casa, todas las veredas me llevan contigo. ¡Ánimo raza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!